¡Puah! ¡Qué media lunas! Después de tanto tiempo, desperté pensando en ti Es que tuve un bello sueño, irás toda para mí Me propuse recordarte, te gustaba ir a bailar Pero el ruido de esta cumbia, me alejó de aquel lugar Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz, si estás enamorada Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz, si estás enamorada ¡Mueva chiquita! ¡Mueva chiquita! Después de tanto tiempo, desperté pensando en ti Es que tuve un bello sueño, irás toda para mí Me propuse recordarte, te gustaba ir a bailar Pero el ruido de esta cumbia, me alejó de aquel lugar Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz, si eres muy feliz, si estás enamorada ¡Mueva chiquita! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva chiquita! Fue, fue, fue eso Mi amor, mi amor Mi amor, te quiero Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz, si estás enamorada Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz, si estás enamorada Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Te juro que quisiera saber cómo te ha ido